vale tal cual vamos a continuar la historia había muerto un personaje lastimosamente uno de los favoritos favoritos nuestro que seguimos con los nombres en mi vida este era nick eric que se había muerto que al el marido de la rachel esta sí la zorra mayor no se habían juntado verdad los tres silencio y luego tenemos a salir por otro lado que salimos y los bichos la lea un poquillo la explosión nos ha aislado tenemos que seguir salir la lea un poquillo en el último dejando colgado a él se vendió un poco a nick si lo dejó un poquillo vamos a ver qué ha pasado aquí a ver quién cae esta noche hola mi amigo está enfadado sí ya lo veo qué ha pasado ahí tu amigo está muy nervioso para mi gusto me está crispando si bajas el arma quizás podrías rebajar un poco la atención si mueren todos ahora que un de cohesa me encanta haz algo venga atrévete creo que nuestros uniformes se interponen en lo que podría ser una bonita relación la shahban calla no se interponen el no se interponen en la no se interponen en el no se interponen en la yo digo que dejemos a estos cabrones como un colador no se interponen en el en el no se interponen en el Salís llenos de plomo Soltad las armas Vale Vale Viene el bicho Viene el bicho de Son ellos Tenemos que abrir esta puerta ¿Por qué estáis ahí parados? Ayuda Ni se os ocurra Me imagino que abre la puerta Y va a poner cien de juego Te lo he dejado aquí al lado Hay que empujar ya Hay que darle a la botoncilla Estoy contento para ver si te salen cosas Qué tonto soy, ¿verdad? Voy a salir Parece que hay que grabar mi cuello, ¿verdad? Sí Ay Dios Me ha hecho un gesto raro Qué onda sacrifical Vaya Pero eso es donde estaban antes, ¿no? ¿Dónde? Bueno, este tiene pinta de ser el peor sitio del mundo ¿Esto es donde estaba el tío al principio de la máscara Que le caía la cabeza a la otra? Hostia Hostia, ¿qué es eso? Qué feo Hostia Te lo reviro al asalto Muy bien Jajaja Ya pueden tener munición ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Retira ¡Vamos! 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 ¡Ay! 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 ¡Nic! ¿Qué es eso? Este era el del principio, ¿no ves que llevas topatillas de... 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 Esto de uno de los dos que se quedaron ahí, ¿no te acuerdas? ¡Lucifico! ¡Ese pide a cogí lo otro! ¿Por qué estás equivocado? ¡Ese pide a cogí! ¡Me he equivocado! ¡Me he equivocado! ¡Me he hecho artista! ¡Me he cargado! ¡No! ¡Ay! ¡Pese a ir a cañar! ¡Uff! ¡No! Hostia, me voy a dar al otro, ¿no? Me voy a ir a Rachel ¡Dale, Salim! ¡No! ¡No! Este chico es tonto ¿Y la reche? Cuando se ve el cuervo es que ha muerto, ¿no? Sí, o sea, es de mal augurio, ¿no? Hay que reiniciar todo esto, ¿no? Sí Se ha ido el Jason La reche le está tirada Está muerto Y le ha entrado una ropa de jodida Y este ya, por Dios, alguien agarra Ya está Ya viene este hombre a decirnos, por favor Estamos fuertes hoy, ¿eh? No, no, no ha muerto No, no ha muerto ninguno todavía No ha confirmado Porque ese no era jugable Eso me da igual Han dicho el del fallecimiento, ¿no? Hasta que sale el tío No te da el discurso de ¿Ha muerto otro? ¿Eso no se ha salgado? Así aprenderás a no joder a un marine Sale Univente Hasta que saca el sol No se acaba el juego Porque no la luz del sol, seguramente En buscar Enfrentarse ¿Qué hago? En buscar ¿Pero si quién es? Pues será un bicho Que iba a ser ¡Ah! ¡Hostia, no! No, 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 no Quédate con un dedo, tío ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué coño? No te muevas, joder Ya te he tocado Todo esto Es tu culpa Si no nos hubierais emboscado No habría pasado esto Calma No te voy a hacer nada Lo juro Y un huevo Soy yo quien tiene el arma De verdad Me alegra ver una cara humana Y a mí ¿Qué digo? Cuidado No tenemos que ser amigos Pero sí ser aliados Es así que me parece una buena idea Pero vamos a venir a salir ¿No? Es que salirnos de final Pero este fue el otro con este Con el salir Y nosotros se lo han comido los bichos, Iván Ah, muy bien Al... ¿Qué era de... 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 De esto No, no, al Nick El Nick se lo llevó al final el salir Pues ese fue que uno por su lado ¿No? Pero el grupo tiene una fuerza saliada Como si quedaran muchas Si por un momento pienso que me vas a traicionar Te lo aseguro Te mataré al instante A bombillas ¿No tiene linterna? ¿No tiene linterna? ¿Aquí? ¿No puedes llevar al... Aquí el mechel es verdad Lleva al mechel Voy a ver tú el mechel Ahí brillaba Una tablilla esa Esa parece nuestra mejor opción Uno sujeta la puerta Para que el otro pueda pasar Mira la palanca Perdón Si puede poner Puede ponerla Deja De hacer el tonto Es imposible moverlo entre dos personas Vamos ¿Estás bien? ¿Tú qué crees? Está bloqueado Hay que encontrar otra forma de pasar No duran juntos ni un minuto Creo que hay un camino Solo hay que despejarlo Por mi lado Date prisa Podrían estar en cualquier parte ¿Sabes contra qué nos enfrentamos? Son vampiros No es posible Mi padre me dijo una vez Que si algo parece mierda Y huele a mierda No tienes que probarlo Para saber que es mierda Créeme Son vampiros Debemos trabajar juntos Para vencernos Pero no porque le enseñó el crucifijo Y no funciona Es el aviso del crucifijo Tiene que tenerle ajo El crucifijo lo puedes enseñar Nosotros no lo enseñamos Adelante Si hay un rollo Película Un juego Tipo de rollo Desarcista Saliste el juego Fue bastante Lojillo Comparado Lo que pueden hacer Venga Salí Tío Está bien ¿Ha pasado? ¿Y baja la reputación? Casi me matas Joder Tío Casi ¿El flechito para abajo O el flechito para arriba? ¿Y si le estampan O el flechito ya? Porque no se aguanta A ver Mechero Uy Esto es una Bueno Si eso es bueno Ganamos ¿No? Camaradas ¿Qué es lo primero Que vas a hacer Cuando salgas de aquí? Estar conmigo ¿Y tú? ¿Qué? Misma casa ¿Qué va a hacer? ¿Qué? Esta tabla de arcilla Muestra a un sacerdote Le va dando Un ritual Mientras Blando el cuchillo Tiene una etiqueta Es iluminado Mira todas las cosas Que hay en él Tiene Ahora hay que rejugarlo Lo jugamos una vez Y luego no lo volvemos a jugar Tengo que verlo otra vez Vale Estuve a su lado En sus últimos instantes Diciéndole lo mucho Que lo sentía Condenado lugar Para anteponer mi vanidad A nuestro amor Al final en todas las cosas Supe que Me hizo jurar Que enterraría este lugar 9 de la noche Ha sucedido algo demoníaco Estaba sentado junto a mi mujer Y noté algo en su mano Era el broche de Lady Bradshaw Debió arrancárselo de la camisa Cuando la atacó Al darle la vuelta Al darle la vuelta Me fijé en que se parecía A una de las criaturas Que exhumamos de las grisálidas Eran los demonios De los que hablaba Mary Brasho siempre supo lo que encontraríamos aquí abajo El cadáver de Mary se movió No era mi esposa Era algo inhumano Se lanzó contra mí Y solo las barras de la celda Me salvaron de su furia Ojalá algo pasa con Mary Parece tener la cabeza en su sitio Pero me pregunto ¿Te lo he visto? ¿Qué coño te llevó a unirte a Saddam? Nosotros No tuvimos elección Pues sí, sí Eh, tío La linterna se ha dado el umbro Algo más Que aquí no Tu amigo Nick Me gusta ¿Eh? Me trató bien Perdón Una casualidad En cualquier otro momento Te habría matado ¿Qué significan todas esas marcas en tu gorra? Para honrar a los muertos Es por lo que lucho Es tan buena como cualquier otra Pues yo creo que es cojonuda Es la única razón No tengo nada contra ti Quizá deberías oír las noticias Escucha Hubo una vez un hombre Que construyó su casa A orillas de un río Cuando había inundaciones Se llevaban sus muros Cuando había sequías Se quedaba sin agua Y pasaba sed Todo el día Los insectos Se Lo comían Pero cada noche Le decía a su mujer Tenemos todo El pescado del mundo Tu gente eligió esta guerra Jason Deberías darle un descanso A tu boca Oh No Oh ¡Oh! ¿Esto lo da el presagio? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! 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 Un chavaco, ¿eh? Gracias. Salgamos cagando leches. ¡Ah! Uy, ya está No quiero moverse Nos puedes llevar al otro No, no te lo voy a llevar Al mismo entrado Y el bicho ese que está seguro Que está bien muerto Uy, sí Es el creyente Joder, llega un punto que otro sitio Donde apareces parece el mismo Sí, yo creo que está más agrada Está dando vuelta Uy, mujer Yo mientras no vuelvo a donde estuvo ella Y en toda la sangre esa y todo el rollo Parece que era la enfermería Podría ser útil Si te apetece llevar unos explosivos de 60 años encima Adelante El movimiento y boom Las armas químicas están cerca, ¿no? Cada vez que dices algo inteligente Luego sueltas una estupidez Pues me parece, ¿no? Se estén tan En el campamento es nunca Falta a trabajadores y Lady Bromshaw Pero no me imagino No han sido el mismo destino que Que ser Uno de enero De 1947 Una de la madrugada Nos han vuelto a sabotear Y nos han sellado aquí dentro Estamos atrapados con esas cosas Gritan a nuestro alrededor en la oscuridad Crowe ha puesto su ametralladora apuntando a las cazacumbas Mary tenía razón No podemos luchar contra lo que no está vivo Ahora solo tenemos una opción Hundir el maldito templo Incluso si significa hundirnos con él No podemos permitir que salgan Te cuento un chiste No Bonito momento de aguantar un chiste Veo el papel ese y te cuento un chiste Oye, ¿en dónde murió la Mary? Espera, que le va a salir todo No tenía la Mary murió en el otro lado, ¿no? Porque tenía el papel escrito en el otro lado Mucho al visto cuando salía las rejas y todo eso Esto es anterior En 1930, temperatura y pulso peligrosamente alto Sujeto prácticamente inconsciente A veces se despierte y grita Continúa la sudoración Es que esa reserva de subvención salina Hemos detectado un movimiento bajo la piel El abdomen alrededor de las glándulas Subrarnales Sugiere cirugía exploratoria Pero temo que no sobreviva la operación Mary no sobreviva la operación ¿2010? ¿2010? ¿Será la hora, no? ¿Esto? ¿Será la hora? ¿2010? Temperatura 38, 61 Sujeto se debilita Detectado más movimiento bajo la piel Organismos polisitarios Hora de las muertes ¿Ves? 2013 Me ha faltado el punto La traducción, aquí no han puesto los puntos Claro Me ha faltado los dos puntos Aquí es mala traducción, ¿eh, gente? Mira que en el otro lado hay puntos, ¿eh? Ah 2013 muere 3 años de abandono Antes 30 de sufrimiento Si del 30 al 13 ha durado enferma Haya lo que haya ahí, los exploradores ya estuvieron Espera, ¿quieres? ¿Qué haces? ¿Crees que siguen con vida? Qué optimista Es lo único que nos queda Hombre, está bien Está bien Creo que nos ha puesto JK ¿Hm? Jason Algo no será No ¿Qué hubo ha dicho el apellido? Ahora no me acuerdo Me ha puesto el apellido Ahora que por darme los nombres me acuerdo con el apellido ¿La voz? Va a ir para arriba o vamos para abajo Demasiado están cargando ¿Es tu mujer? Es curioso Cómo puedes conocer a alguien durante años Y no conocerlo de verdad No sabía que el capitán estaba casado ¿Era tu compañero el capullo de antes? Está muerto A mí me va bien Un villano menos con el que lidiado Qué sinceridad Llegará el día En el que te arrepentirás de esa filosofía Yo no me arrepiento De salir no me coge un rifle No, por ver el de Jason, ¿no? Lo es mojones Sí Sí Se han montado en la casa Todos están vivos ¿Eh? Usted es el verde De un coño salvo Es Kriptonita Este lugar está lleno de sorpresas Esta que es muy abajo No, hostia, ¿qué es eso? Yo guardo la dinamita y la tiro para abajo Vete a la capete Está allá abajo Están todos para arriba La casa de los bichos ¿Has visto el cable del ascensor? Los exploradores debieron de bajar No creo que volvieran a subir Parece que el cabestrante funciona No ¿No? No vamos a bajar ahí Los arqueólogos no pudieron salir No te dice algo No somos arqueólogos Nuestro mundo está arriba No hay abajo Sí, un ejército de monstruos Entre nosotros y nuestro mundo Están cerca Enciéndelo Estás loco Si los vampiros salen de algún sitio Será de abajo ¿Quieres enfrentarte a ellos En su territorio? Es lo que he estado haciendo Desde que pisé este país Pon en marcha el ascensor A loco este tío, ¿no? Es que a ver Escuchando que vienen ¿Para dónde vas a tirar? Tampoco tienes mucho donde tirar O bajas O subes Y te comes lo que hay ¿Dónde te vas a esconder? Están ahí ya Vaya calidad de ascensor Vaya calidad de ascensor No hay agua todavía por aquí Un horror antiguo Ha despertado de su letargo Con sed de sangre Veamos cuántos han caído ya En las sombras Rachel ha conseguido Volver a la luz Una pena Que su marido No pudiera estar ahí A la vela de cada uno A la vela de cada uno A la vela de cada uno Están vivos Solo un nombre en la lista Una muerte aceptable Dadas las circunstancias Ojalá que El sargento Key No haya caído en desgracias Quienes se precipitan Al abismo Rara vez vuelven Sobre Jason y Salim Enemigos Que no consiguen enterrar El hacha de guerra Salvo que sea En la espalda Del otro No quiero parecer Un anfitrión demasiado ingrato Pero el tiempo Apremia Estaré aquí Para recibir a tus protegidos Cuando crucen la meta O para enterrar Lo que quede A tus protegidos Ok No Entonces Pues a lo mejor Puedes mantener vivos A dos o tres A dos o se te dan A los cuatro ¿Eh? No, a los cuatro A los cuatro no me quedan vivos Pero te digo yo Siempre al final Mure uno Al final siempre me la lian Y muere uno Y sabéis quién va a caer ¿No? Eh Jason Es Salim Va a caer Es Salim ¿Otra vez? Joder Eric ¿Cómo te lo digo? Yo soy así Así es como lidio con ello Y estoy harta De tener que explicártelo Sí Sí Ahora esta es mi vida Y viviré en mis propios términos ¿Qué acabas de decir? ¿Te pillo mal? Sí Me pillas muy mal Te traigo los archivos Que habías pedido Ahora no He dicho que no No pretendía molestarte Pues déjalo si te vas No eres tú Parece Que todos Estamos huyendo de algo Yo lo hago Te viste envuelto En lo del punto de control Disparaste a esa mujer Tranquilo Habla conmigo Es que Parece que todo el mundo Quiere opinar Me enfrento a ello A mi manera ¿De verdad? Tú tienes tus problemas No sé quién sería ese Pero parecía Un capullo de campeonato Sea lo que sea Podrás con ello O dame la orden Y yo me ocuparé No, no Bueno No a la profundidad Es Jason Jason, ¿estás aquí? Yo solo la figura Yo solo la figura Yo me cago Uf, yo solo la figura Yo me cago Te abraza el otro No, no La Richard Dura la tía esta El apodo Lo tiene bien esto Yo creo que uno se va a transformar al final Recordemos que dejó a la otra vendida En el anterior capítulo Dejamos a la otra vendida allí Que se estaba transformando Creí que te había perdido Creí que te había perdido Parala Qué vendida Pero si Que le ibas a ayudar Transformándose Delante de ti Pues mírala Ah, no Uff Qué bicharraco esto Respira a los bichos, eh Hostia Corre ¿Qué es el tentón? No Qué mal rollo Toma No Es que da mucho piñe Mira, mira ¿Cómo ocurre? Te haces una maratona en media hora Por ahí El protipíjo no sirve, eh Comprobado No estará en el corazón Cerrar Vamos, la puerta Acérdame Un puto respiro Se está abriendo Paso Corre, fuera La madre La parió Digamos Si lo haré Que metenlo en una tumba Yo lo haría Ya, total Está mal rollo, eh Me tengo los dientes Esos Y de uno me funde Ya vale, ¿no? Ya Ya lo hemos hecho bien Bueno Por favor Vale, vale Cinco minutos Aquí La reche Que la lia Joder Que se sumó Se sacrifica Él por ella Dios Verás ¡Otra vez! Que te escuches A los latinos Lo hace Para que me Para que me Sacrifique, eh Para que te pongas nervioso Bueno, si nervioso estoy ya Ya, vale Es que yo creo que no ve Que solo escucha El bicho es mortal Pero se le puede romper una pata, ¿no? Sin pierna no corre No sé Se han fiado muy rápido De que se haya ido Y uno que se ha salido Hasta después de unos 10 minutos O una No quería tener una donna Yo La gente la viene corriendo Se le engaña el tío en el cuello Y lo clava Y ¡Ah! Esos dos dientes que tiene ¿Eh? ¿Y esos cuernitos? Es que Ha faltado muy poco Seguimos vivos Pues no como otros Lo que importa Es que estás bien Uy Hay tensión Debemos hablar ¿Sobre qué? De nosotros Chí, joder Debo saber Qué hay entre nosotros Sin un momento Quiero hacerlo Sabiendo que soy para ti Tenemos un futuro Eric y yo ya no éramos nada Richel No puedo perderte Ni ahora Ni nunca Pues no te vayas lejos, Marine No me marcharé No puedo perderte Ni ahora Ni nunca Lamparita de la cabeza Son monas de cojones No Es Jason Está vivo Aquí no lo has hecho Busquemos a Jason No lo has hecho 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 ¿Qué mierda es eso? Está saliendo del plano. Ahí abajo va algo más grande. Bueno, me lo llevas del fusil. Eh, eh, eh. No puedo abrirlo. Es un libro de hallazgos. No voy a leer mucho texto. Muchos hallazgos en el templo confirman nuestra hipótesis de que se usaba para sacrificio. Sabemos que una sequía que duró un siglo, absoló el Imperio Ca... La misma que afectó al Imperio Antiguo de Egipto. La sequía provocó el abandono de muchas ciudades por toda Mesopotamia. La Mesopotamia, ¿ves? Y me dijiste, ¿tú que no? ¿que era de los Eternos? ¿Qué haces? Y la semana pasada... Y atrajo a las tribus bárbaras de Icutus de las montañas a los valles. Lo que le hizo entrar en el conflicto con los acadios. En este templo hemos encontrado pruebas de intentos desesperados para cambiar el curso de eventos y apelando a los dioses hallazgos relacionados. Tiene ganas de leer. Tiene ganas de leer. Falta al ritual de la calle sin wait. y salimos su mechería en la mano si acaso ¿puedo irme otra vez? ¿puedes? ¿allí que hay? dentro del ascensor ¿puedo irme? brilla algo ¿dónde? dentro del ascensor es para eso, para irme otra vez ¿es seguro volver por aquí? ¿qué coño ha sido eso? ¿está? 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 es que no estudiáis química en los colegios esto es como alien otro libro otro libro en realidad ya lo tiro al libro ¿eh? ¿por dónde venía? ¿por aquí no? ¿por aquí venía? no, venía de ahí ¿qué es el Randolph? ¿el colgante? ¿el caso? ¿el caso? ¿el caso? Mary Hudson será su mujer su historia no acabó muy bien Jason ¿qué? no puedo acabar así ¿qué es el sobresalto? ¿por qué? cogí una hoja cuando el templo caiga mi mujer y yo estaremos debo eso debo eso al menos el retrato que llevo en mi reloj de bolsillo es el de Mario del que recuerdo no es todo esto es culpa de Lady Bracho sabía desde el principio lo que había aquí abajo nos llevó hasta ellos hace un rato la encontré abajo agachada sobre el cadáver de Van Huyten al darse la vuelta vi que la ha cambiado mi mano viajó al arma más cercana que pude hallar la piqueta de metal de una tienda la apuñaré con ella atravesando su corazón al morir gritos infernales reverberaron desde las profundidades como si respondieran al repentino derramamiento de sangre despertó él en el sacrificio claro están en letargo ¿en quién? se parece la madre ¿no? el mackenda si eso mismo ¿qué cojones es este sitio? porra incluso Esto es una ciudad encogida, ¿encerrada o qué? Pensaba. Lo he hecho mucho de menos. ¿Tienes la conciencia tranquila? Este sitio. Seguro que vuelven aquí. Te echa humo la cabeza. Estamos a la espera de que suceda algo. Quizá deberíamos tomar la iniciativa y dar el primer paso. ¿Qué tienes en mente? Entramos ahí y buscamos la forma de hacerles daño. Oye, pase lo que pase, estoy contigo. Estamos juntos. Es lo correcto. Creo que se la va a jugar. ¿No? Creo que se la va a jugar. Si tiene yo el control no se va a jugar a ninguna lado. Parece una nave, tío. No entiendo qué es eso ahí abajo. Podría ser. Entonces son aliens. No. Tío, ¿y? Tío ya buscaba la manera de reproducirse ahora. No está raro toda mentía. Algo tienen que haber soltado los otros cuando estaban ahí. Para, que esos son como huevos. No sé. Ya sé. Ya voy a hacer los locos ¿Qué es esto? Los flut Los flut ¿Ya ha llevado todo el mundo? Me va a salir algo por ahí Por ahí te brilla algo Hombre, algo tienes ahí, estamos en Eso creo La pregunta es ¿Dónde coño están? ¿Qué coño no va Hawái esto? ¿Había brillado algo, no? Sí, te lo dije yo antes que brillaba algo Pero ahora no brilla Allí Nos trataba de brillar o algo Eso se Quédate cerca Está guapo esa imagen Actúa Salim Por aquí ¿Qué estás pensando? Vale, ya se ha desacargado ¿Qué sitio podría llevar aquí abajo Desde hace miles de años? Dios no hizo a estas criaturas No Puede que hayamos entendido Todo esto al revés ¿Qué quieres decir? ¿Y si nosotros somos los intrusos? Vamos a ir a intrusos A que Salim Mira esto Parece música No suena a ninguna música que yo conozca Bueno, quizá no sea música Pero puede ser Un idioma Ya has visto a esos hijos de puta No son precisamente muy habladores No deberíamos subestimarlos Mira este sitio Esas cosas son inteligentes Este musgo lo cubre todo ¿Es cosa mía o... Está vivo? Sí, no sé No bajas a mí Mecanismo y todo Esa es mi rollo ese del mukbo Es una de esas criaturas Pero más vieja Antigua No seguirá viva ¿No? Ah, y eso es lo que salió antes ¿No? El fondo Tócala tú Cagado Sí, los cojones R.T. te sale Ya Joder, por qué poco Gracias ¿Has visto eso? Claro Que lo he visto La criatura estaba fosilizada Debe de tener millones de años Gracias Gracias Mira, aquí Joder, míralo, mira la armadura, parece sacado de la Biblia. Sí. ¡Ay, Dios! ¿Lo has visto? Creo que está vivo. ¿O va a estar vivo? Es imposible. En este lugar, todo es posible. ¡Hostia puta! ¿Lleva vivo todo este tiempo con solo media cabeza? Es el fluido. ¿Habrá conservado la carne, el cerebro? ¿Qué hacemos? No podemos... ¡Verdad! A ver, Salim, tío. Ha tenido tiempo para acostumbrarse. Tiene ni un cuarto de cerebro. ¿Dijo en serio? Tiene tiempo para acostumbrarse. El grupo atraerá a los vampiros. ¿Halo? Yo lo haré. Ya. Retájate el vatíf mortak. No, no, no.